El otro día estaba pensando que tener el cabello largo trae muchos beneficios para nosotros que lo estamos dejando crecer. Aunque también tiene su contra y su lado malo, pero eso lo dejamos para otro video. Y considero que no le damos el suficiente valor a nuestro cabello largo, así como tú no le das el suficiente valor a mis videos. Así que por favor, ayúdame dándole like a ese botón que está acá abajo de la manita para arriba, para que YouTube recomiende más este video y más personas sepan de los beneficios de dejarse crecer el cabello y comiencen a tener su cabello largo. Yo soy JM Montaño y este es el beneficio número uno. Y es que no gastas en cortes de cabello. Al dejar crecer nuestro cabello pasamos varios meses sin gastar un solo peso en el barbero, el peluquero o el estilista. Por lo que estamos ahorrando un poquito de dinerito en cada corte de cabello que no nos estamos haciendo. Y es algo que no valoramos hasta que volvemos a tener nuestro cabello corto y tenemos que empezar a cortar nuestro cabello cada dos o tres semanas. Y créanme, es un martirio estar pensando cuando te cortas el cabello, cuando tienes que cortar el cabello. Tener que agendar la cita con el barbero, el estilista, el peluquero, tener que ir al local es una friega. Y es un gasto recurrente que tenemos que tomar en nuestro presupuesto mensual para ir con el estilista, para cortarnos nuestro cabello. Y ese dinerito que nos estamos ahorrando lo podemos aprovechar en comprarnos ropa, en salir al cine, en salir a tomarnos unos tragos con nuestros amigos, una nieve con tu chica o con tu chico. Eso es la decisión de cada quien. Así que un punto bueno y positivo para el cabello largo es que nos ayuda en nuestra economía. Si te están gustando estos consejos que te estoy dando como tastas para tu economía, sígueme en Instagram porque ahí es donde tengo más consejos y contenido de cabello a diario que sin duda alguna te van a ayudar a tener tu mejor cabello largo posible. Un segundo beneficio que tenemos al dejarnos crecer nuestro cabello sin duda alguna es que podemos experimentar con varios peinados, ya sea en el proceso de crecimiento o incluso cuando ya tenemos nuestro cabello largo. Aunque no lo creas o no lo parezca, tener el cabello largo te ayuda a experimentar con varios estilos de peinados. A diferencia del cabello corto que muchas veces solamente podemos tener un tipo de peinado y en algunas otras máximo dos estilos de peinados. Yo en mi caso cuando llegué a tener mi cabello largo hasta los hombros, llegué a experimentar con hasta cuatro o cinco peinados diferentes y prácticamente cada día tenía un peinado diferente. Y cada peinado obviamente pues da un aspecto diferente a tu imagen, te ves diferente, te ves más galán en uno, te ves más serio en otro, más formal en el otro. Así que otro punto más para dejarnos crecer el cabello es tener múltiples peinados, múltiples personalidades, ser diferente cada día y no ser igual al resto de los hombres que tienen el cabello corto. Tercer beneficio es que serás amado por las mujeres. Las mujeres por alguna extraña razón se sienten atraídas por los hombres que tienen el cabello largo. Y creen muchachón que el cabello largo en hombres es un gran atractivo para las mujeres. Y puede que en algunos casos a diferencia de otras situaciones, las mujeres ahora sean las que se acercan a ti para charlar contigo. Cuarto beneficio es que no serás fácil de olvidar. Las personas siempre te van a recordar fácilmente por tu cabello largo. Y si es la persona que te gusta, pues con mayor razón eso es lo que importa. Por lo que si quieres ser una persona inolvidable, debes empezar a dejar crecer tu cabello. Y para que tú no te olvides de mí, suscríbete a este canal si no lo has hecho en el botón rojo que dice ahí abajo. Suscribirse, le picas y activas la campanita para que no te olvides tampoco de ver mis videos cada vez que te llegue una notificación hasta tu celular. Quinto beneficio, y este es un consejillo para mis muchachones que tienen las orjillas un poquito grandecillas o que están un poquito hacia enfrente, es que puedes ocultar tus orejas con el cabello largo. Y es que si eres alguien con orejas grandes o amplias o que estén un poco hacia adelante, puedes ayudarte a ocultarlas con el cabello largo y no se van a ver y no se va a notar tanto tu oreja un poco amplia y pues vas a tener un beneficio más. Sexto beneficio es que tendrás mucho estilo, sin duda alguna. El cabello largo junto con un buen outfit siempre te va a hacer ver bien en cualquier circunstancia. Créanme que cuando yo tenía mi cabello largo y que yo iba vestido como un buen outfit, siempre, siempre las personas se acercaban a mí, me halagaban el estilo, les encanta el cabello largo, el outfit, todo. Y es un buen motivo para dejarse crecer el cabello. Y créanme que los hombres que son de cabello largo y que visten muy bien son admirados por todas las personas a donde van. Y como te dije en uno de los puntos anteriores, vas a llamar la atención, entonces las personas se van a acercar a ti. Entonces oportunidad ya sea de ligue, de amistad, de networking, o sea, puede haber muchos beneficios detrás del cabello largo. Y pues también, obviamente, verte mucho más galán y guapo es otro beneficio del cabello largo que te puede ayudar. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video con los beneficios. Por ahí, si tenías dudas y dejarte crecer el cabello, si no sabías si sí, si no, cuáles eran los beneficios que te iba a aportar a tu vida tener cabello largo, pues te acabo de dar seis beneficios que te van a ayudar a saber y decidir si quieres dejarte crecer el cabello. La verdad, yo creo que tienes que hacerlo en este momento. Es una de las mejores oportunidades que vas a tener. Y si quieres más consejo como estos, sígueme en mi Instagram. Y si quieres más estilo de peinados, de outfits, de cómo te puedes ver, también sígueme en mi Instagram porque en mis fotografías, ahí siempre te estoy compartiendo todos mis estilos. Y además que ahí vas a encontrar los outfits que yo estaba utilizando antes, cuando tenía el cabello largo, que te puedes inspirar en ellos si los estás dejando crecer. También no olvides seguir utilizando el hashtag reto muchachón en Instagram, en todas tus fotografías, para que yo pueda verlas, checarlas, analizarlas, reaccionar a ellas en un próximo video. Dale like, comentarte. Así que ya sabes, sígueme en Instagram y sigue utilizando el hashtag reto muchachón. No olvides suscribirte porque eso es muy importante para que ya estamos a nada de llegar a 400 mil suscriptores, a 400 mil muchachones. Y por favor, comparte este video en tus redes sociales o algún amigo para que sí seamos más personas que nos unamos a esta comunidad del reto muchachón, de muchachones que nos estamos dejando crecer el cabello y que así pues crezcamos en este canal también. Ayúdame, por favor, a crecer muchísimo más. Está en tus manos. Recuerda, dale like al video para que también este algoritmo de YouTube nos recomiende muchísimo más. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál es el beneficio que más te ha gustado y el que tú, si ya tienes el cabello largo, te has apoyado muchísimo más. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.